Hola mis amores, ¿cómo están? Y bueno, ahora les voy a mostrar lo que llegó en mi Ipsy de este mes. Por aquí la tengo, ya medio curiosie por ahí. En la tarjeta de este mes viene esta chica preciosa, muy bonita. Ok, la Ipsy de este mes es esta. Me gustan mucho los colores porque son así bien tropicales, está muy chévere para llevar así de viaje, está muy bonita. Y bueno, me llegó la brochita fuera de la bolsa porque obviamente pues aquí no entra. Y cuando yo vi las cositas que probablemente iban a venir en mi bolsa de este mes, vi esta brocha y yo dije, yo quiero esa brocha, la quiero, la quiero. Seguramente ni me va a venir porque siempre las cosas que quiero no me llegan. Pero esta vez sí le atinaron y recibí una brochita de Luxie Brushes. Estas brochas son hermosas, hermosas. Esta es la número 522 y es para aplicar el iluminador. Es más, la voy a utilizar ahora. Vamos a ver, vamos a poner la prueba. No tengo el iluminador que me encanta aquí a la mano. Voy a estar utilizando este del trío de Crown Brush. Y bueno, voy a tomar iluminador. Qué bonito. Y es bien suavecita. La brocha está bien, bien suavecita y tiene la forma perfecta para aplicar el iluminador. Me encanta. El color está precioso. Y lo que me gusta también de estas brochas es que se ven súper bonitas. Se ven bien delicaditas. El tubito este de aquí es como de un color dorado bronce. Me gusta muchísimo. Ahora sí vamos a ver lo que viene adentro de la bolsita. Y está bien gordita este mes. Me gusta esto. Bueno, me llegó esto de Ades, New York. Esto es un esmalte orgánico. Qué interesante, un esmalte orgánico. Nunca había escuchado. Y es en un color gris. Está bonito, pero como que para estas épocas así, bueno. De primavera a mí me gusta utilizar colores más alegres. Pero bueno, ya lo tendré ahí guardadito para utilizarlo. Es un color gris. Es en el color irina. Lo siguiente es esta cajita. Es de la marca Trust Font Beauty. Y esto se llama The Glow Doe. Ah, está sellado. Pero bueno, vamos a abrirlo. Porque es un iluminador. Y todo lo que es iluminador a mí me fascina. Últimamente tengo mucha afinidad con los iluminadores. A ver qué tal. Esto también lo vi en la página. O sea, de las cosas probables que vendrían en mi bolsa. Y dije, ah, me parece interesante ese iluminador. Y miren, apareció en mi bolsa. Y bueno, es así como tipo labial. Es como en un color rosa, dorado rosa. Está como que para una prebase de ojos también. Ay, está bastante suavecito. Y es así. No está tan así interesante. La verdad es que no se nota tanto. Y está un poquito como que... No sé si grasoso. Pero está bien, bien suavecito. Lo siguiente es esta cajita de Booksom. Esto es un labial. Y es en el color Centerfold. Es este labial. De muy, muy buen tamaño. Parece que es mate. De esos que son así líquidos mate. Y el color me parece precioso. Porque es de estos que yo utilizo. Este es el color. Está muy, muy bonito. Este sí se va directamente a mi bolso. Aquí en la cajita tiene este panfletito. Y trae todos los colores que están disponibles. Como ven... Ay, que la luz me refleja mucho. Ok, aquí están todos los colores disponibles. Y están súper bonitos todos. Me gustan todos. Así que ya estaré por ahí curioseando en Sephora. Porque veo que Booksom se vende en Sephora. Y ya estaré por allá curioseando los colores de esta. Porque Booksom es una marca que me gusta para labiales. Por último, este suerito de la marca Ant Degree. Dice que es un serum. Y es para suavizar el cabello. Contiene aceite de argán y queratina. El color es agradable. Me gusta porque no es tan... Ustedes saben que estos olores así de aceite son bien, bien dulces. Algunas veces. Pero este no. Este tiene como que cítrico. Huele rico. Y bueno, ¿qué les decía? Este aceite a mí me encanta. Porque cuando lo tengo húmedo me lo aplico. Y queda el cabello muy lindo cuando se seca. Hermosas. Estoy muy contenta con todo lo que llegó en mi Ipsy. Me parece que está bastante bien. Esmalte. La brochita que fue mi preferida de la bolsa. El aceitito para el cabello. Este que también me encantó. El labial. Y el iluminador que bueno. Dos, tres. Vamos a probar qué tal. Así que estos han sido todos mis productos de este mes en la Ipsy. No olviden que les traigo video nuevo los martes y los jueves. Y si no te has suscrito a mi canal. Te invito a que lo hagas aquí. Nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao. Gracias.